Era la primera vez que iban a elecciones acá en el barrio y fue bastante lindo porque bueno, fue bastante vecino pero lo que yo esperaba de lo que iban a ir fueron bastantes o sea, fue algo interesante para el barrio también esto y que se acerquen a la sede a votar Lo decíamos ayer, ¿no? Un barrio chico con poco más de 250 vecinos algo así como el 50% del padrón votó Sí, 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 fueron esas más o menos el porcentaje que hubo así que bueno, ganamos con el 65 a 40 con la lista celeste o sea, van a ingresar dos de su lista a acompañar a nuestra lista, la lista roja ¿Cómo ve el barrio, Antonia? ¿Qué por ahí es en qué hay que hacer primero, bueno, trabajar? ¿En qué hay que hacer hincapié en este primer tramo de conducción? Y bueno, acá lo que más preocupa ahora, lo primero que vamos a encarar es el tema del agua que todos los años lo estamos sufriendo en tema de primavera-verano que va a ser el primer punto que se va a encarar acá como acompañándome la gente de mi junta que quiere encarar ese tema primero El tema del agua, no todos los vecinos tienen agua Sí, todos tenemos agua, pero o sea, lo que tenemos que cuando ya llega el calor una vez que hacemos con agua, que ya tipo día en las mañanas ya lo quedamos todos sin agua hasta el otro día que vuelve otra vez a cargarse el tanque que tenemos nosotros de reserva Esto, bueno, es algo que se viene o al menos se padece en los últimos años ¿Qué otras cosas ve usted que se tiene que trabajar y pulir aquí en el barrio? Volver también otra vez con los proyectos de los jóvenes y de los más chiquititos, que también se está planteando esto de mi grupo de gente de encarar ese proyecto también trabajar con los chiquititos y los jóvenes Igual hay buena relación, buen vínculo lo veíamos ayer con la conducción que sale de Manquillán bueno, también seguramente ellos apoyando desde su lugar Sí, yo les dije que los iba a invitar a mis reuniones o sea, es importante que todos los vecinos se acerquen y acompañar esta nueva lista que, o sea, hay muchas ganas de trabajar en acompañamiento de todos los vecinos Bueno, ¿y los vecinos se acercaron? ¿Contentos con esta elección? Sí, todos contentos, felicitándome o sea, muchísima votación y o sea, todos muy contentos por la nueva elección o sea, yo por mi primera vez que me presento a esta junta o sea ¿Hace cuánto tiempo en el barrio con su familia, Antonia? Yo, 22 años acá, en el barrio ¿Conoce cada rincón? Sí, lo conozco cada rincón y cada vecino bueno, siempre lo camino acá en el barrio Unión Ya tú... ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿To��? Gracias.